Ultiman detalles para aprobar la paramunicipal, el organismo descentralizado para el manejo de los residuos en Cancún. Julián Aguilar, regidor panista en la comuna, asegura que no hay mano negra en el proyecto, ni intereses distintos, salvo los de mejorar el servicio de la recolección de basura. Ha sido un paradigma muy fuerte con el cual nosotros tomamos este periodo de la administración, que ha sido el manoseo de cada uno de los temas o proyectos que se presentan. Creo que en esta ocasión es diferente, ha sido un proceso transparente, en efecto iniciamos la revisión de esta propuesta con esa mentalidad que nos ha ido ayudando el proceso de que hemos intervenido, hemos participado. Y es que anteriormente habría dádivas a los regidores para aprobar concesionarias que daban como resultado un desfalco a las arcas municipales y un pésimo servicio de basura, como el caso de Tribasa y más recientemente Domos. Al final de cuentas la ciudadanía tiene una expectativa de este ayuntamiento y nosotros queremos satisfacerla y si es posible superarla. Y eso es, haciendo un estudio a conciencia, de fondo y sobre todo buscando la forma de que todo sea transparente y que como integrantes de este ayuntamiento podamos dar una respuesta a las necesidades que se tienen actualmente en el municipio. Se espera que en esta semana se pueda aprobar la entrada del organismo descentralizado, pero habrá que ver su viabilidad, ya que incluye el proyecto a la separación de la basura para el reciclaje, entre otros. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.